¡Gracias! 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 Grande, fuerte en nuestro Dios Grande, fuerte en nuestro Dios A ver cuántas hermanas hay aquí, cuántas mujeres hay aquí A ver son las mujeres, díganme aquí Grande y fuerte Es el tiempo de los hombres, grande y fuerte Todos juntos, todos juntos Grande y fuerte en nuestro Dios 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 ¡Gracias!